En Acapulco, Guerrero ha encontrado asesinado un agente del MP adscrito a la Fiscalía de Desaparición Forzada y Búsqueda de Desaparecidos. El cuerpo fue encontrado baleado en un vehículo abandonado justo en la autopista a viaducto diamante. En un día en que pasa, imagínese jueves de vacaciones, muchísimos autos en una camioneta abandonada, llena de polvo. Jenner Thomas, 38 años de edad. Gracias por ver el video.